Nosotros no somos la lista que acompañamos a Hernán Bertosi. Nosotros formamos parte de un equipo. Y nosotros somos la cara visible en este momento. Pero ese equipo está conformado por un grupo muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. Y eso es lo que nos da muchísima alegría. Y cuando con Hernán no se puede terminar el plan de gobierno no es porque no hay ideas. El tema es que se siguen sumando y se siguen sumando proyectos. Porque como nos dijeron, con ustedes se puede dialogar, ustedes no se escuchan. Y eso tenemos que tratar de no perder. Este grupo, nosotros estamos integrando un equipo muy grande. Y eso es lo que nos da satisfacción. Somos muy distintos. Tenemos ideas distintas. Trabajamos de manera distinta. Pero en esa diversidad es lo que creemos que podemos llegar y hacer muchas cosas. Porque estamos creciendo. Estamos creciendo. Nos estamos escuchando. José Ingeniero decía que quien vive en el pasado quien vive en el pasado termina siendo la callo de ese pasado. Y que al final termina asfixiándose en esos escombros del pasado. Nosotros no queremos asfixiarnos. Nosotros queremos crecer. Y otra idea que estábamos viendo cuando empezamos a conformar y trabajar en grupo y trabajar en equipo y escucharnos era la idea de que queríamos más para el futuro. Queríamos que las generaciones futuras, que cada generación nos reemplace a nosotros. No queríamos una cuestión de que seamos solamente los que estemos perdurando en el tiempo, sea como sea. Cuando nosotros tenemos ejemplos como el que dieron en Santa Fe y otra vez, como el Palo Oliver ahora en Santo Tomé. Trabajar y formar equipos. José lo reemplazó al Ingeniero Barleta. Con un mismo proyecto. Seguir actualizando las cosas. Pero se puede. No son las mismas personas las que están al frente. Y cuando digo estas cosas también quiero referirme y hacer mención a la necesidad que tenemos de escucharnos y de pensar, no solamente desde el discurso, de sentirlo que somos todos importantes y que todos los aportes son los que valen. Y lo quiero graficar, y permítanme un segundo, en algo que nos sucedió hace muy poco tiempo. Tuvimos las inundaciones. Obviamente no podemos ni siquiera comparar con el grado que han tenido en Santa Fe o en otros lugares. Pero para quien en este momento y en San Carlos tiene un problema de inundación y se le mojan los colchones, se le moja la ropa, su desesperación es exactamente la misma. Y fuimos con Hernán a visitar una familia a la que gracias a Dios se le pudo ayudar y nos agradecía. Y nosotros pensábamos con Hernán, ¿cuántos habían trabajado en esta situación? Desde la persona, en este caso puntual, desde la persona que escuchó en la radio o en el Face, ya ni me acuerdo, que necesitaba ayuda, alguien que dijo, miren que esta persona está sola y necesita ayuda, otros que pusieron sus camionetas, chicos que nunca habían agarrado una pala, tuvieron no solamente que paliar, sino que haría la mojada, no es cualquier cosa, otros que pusieron sus camionetas, otros que fueron hasta ese lugar, alguien que llamamos y dijimos, estamos necesitando para el después colchones, alimentos, kit de limpieza, y en eso, José, muchísimas gracias, porque la Municipalidad de Santa Fe, que sí tenía un plan de emergencia, que sí tenía un plan de contingencia, no solo estaba trabajando en su lugar, sino que podía ayudarnos a nosotros. Nosotros acá absolutamente nada, vayan y búsquense la bolsa de arena al corralón. ¿Cómo? Como puedan. Entonces, esa idea de ese trabajo, de prepararnos y de trabajar, donde cada uno, si menciono todos los que trabajaron, eran un montón para que una familia tenga algo. ¿Quién de ese grupo era el menos importante? ¿Quién era el más importante? No, la ayuda se llegó, ¿por qué? Porque hubo todo un grupo que estuvo trabajando, y esta es la idea. Yo no quiero seguir más, simplemente esto. El flaco Espineta, en una canción, decía que aunque lo fuercen, aunque lo obliguen, no va a decir que el pasado era el mejor. El mañana es lo mejor. Como en la vida, en la política, bueno, hay decisiones que se toman, y como consecuencia de esas decisiones, son los hechos que nos tocan vivir y la realidad que vivimos todos los días. En nuestro caso, como destacó un poco Graciela en su discurso, las decisiones se toman en equipo. Somos un equipo en el que las decisiones las tomamos fuera de todo personalismo y de todo egocentrismo. Y allí, en cada oportunidad, como en esta especialmente, tratando de ofrecer la mejor propuesta a los sancarlinos, al departamento y a la provincia en general, cada uno ocupa el lugar que en el momento, creemos, es el mejor y el lugar a partir del cual puede uno hacer mejor su aporte y dar lo mejor de sí. En este sentido, me refiero a la decisión mía de acompañar a Gastón, una decisión que, repito, tomamos en equipo, y tengo el gusto de acompañar a Gastón en esta precandidatura para senador por el departamento, por varias razones. Dije sí en ese momento. Y esto tuvo que ver con que, en principio, entiendo que el compromiso social que hemos demostrado en nuestras actividades y en los distintos lugares que hemos ido ocupando, sea a nivel partidario o a nivel político o como funcionarios públicos, es digno de ser puesto a consideración de todos los ciudadanos del departamento de las colonias. Ese compromiso social puede, entiendo hoy, puede muy bien representar a las comunidades de nuestro departamento y, por supuesto, esta es una responsabilidad mucho mayor, pero también para nosotros es un honor mucho mayor, mucho más grande. También dije que sí porque el momento político actual necesita y pide a gritos, hoy más que nunca, gente, hombres y mujeres comprometidos, realmente comprometidos y con ganas y vocación de servicio para cambiarle la vida a la gente, entendiendo la política como esto, una herramienta para cambiar la realidad. Entiendo que hoy la realidad, en general, está pidiendo a gritos gente comprometida en distintos lugares. Además, hemos demostrado desde los diferentes lugares que hemos ocupado que podemos aportar, somos capaces de aportar ideas que realmente contribuyan a la construcción de nuestro futuro, porque de eso se trata, del futuro, del mañana. Porque con nuestra voz y con nuestro voto en el Senado podríamos llegar a tratar proyectos mucho más grandes, más abarcativos, que quizás desde un consejo municipal, desde un municipio mismo, desde una comuna, de manera individual o independiente, cuesta mucho llegar y cuesta mucho cambiar. Proyectos que, por su magnitud y por el trabajo en conjunto y mancomunado que implican, deben diseñarse, deben implementarse desde una esfera y desde una escala mucho más alta, como es esta, como puede llegar a ser el Senado por el Departamento. Además, entiendo por mi poco tiempo la incursión en la política, pero con el ejemplo de muchos aquí, nos gustan los grandes desafíos, nos gustan las cosas difíciles. No imposibles, pero sí muy difíciles. Y nos hemos embarcado en todos los niveles en un combate muy difícil. Sabemos que es difícil, pero estamos seguros de que podemos dar pelea y de que podemos ganar. Por eso estamos acá.